Sigo pensando en tu amor No puedo creer que todo acabó A donde quiera que voy, escucho tu voz Me siento morir Me gustaría saber si aún te acuerdas de mí O si me habrás olvidado O te prohíbe el examen Me gustaría saber Alguna cosa de ti Si los recuerdos te invaden Si a ti te ocurre igual que a mí ¿Qué voy a hacer sin ti? No te puedo olvidar Es imposible doblar Nuestros años de amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Regresa por tu amor Porque mi corazón Ya mucho ha sufrido Sigo pensando en tu amor ¡Qué suerte la mía! ¡Qué duro final! A veces quiero buscarte A veces quiero buscarte A veces odiarte A veces llorar Me gustaría saber Me gustaría saber Si aún te acuerdas de mí Si aún te acuerdas de mí Si aún te acuerdas de mí O si aún te acuerdas de mí O si tú eres un congo Igual que a mí, que voy a hacer sin ti, no te puedo olvidar, es imposible lograr, nuestros años de amor, que voy a hacer sin ti, regreso por tu amor, porque mi corazón, ya mucho ha sufrido, que voy a hacer sin ti. Gracias por ver el video.